Aristeo Ramírez Moreno, promotor cultural indígena Otomí. Estamos en Cañada de Juanica, de la congregación indígena Otomí de Daniel Defonso, Cieneguilla, del municipio de Sierra Blanca, Guanajuato. Aquí nosotros en la congregación tenemos la mayordomía, que es un campo muy amplio para la cultura y lo que he hecho se debe a mi familia, pero también se debe al contexto, al contexto de esta hermosa congregación indígena. Esta fraternidad que se ha venido viviendo desde nuestros tatarabuelos y tatarabuelas, pues yo creo que es bueno seguirla. ¿Qué es lo que le queda a uno? Pues el deseo, la sed de ir recibiendo, de ir bebiendo de estas tradiciones. Eso me parece que es una herencia importante que nos dejaron. Si perdimos de alguna manera la lengua, pero no hemos perdido lo demás. Las raíces están vivas. Un grito para buscar la dignidad de nuestros hermanos indígenas. Mi proyecto es eso, ver cómo buscamos que la familia retome los valores y ver qué podemos hacer por mi familia, por la familia de Juanica y por todas las familias. Y es bueno que vivan nuestras tradiciones, pero las buenas tradiciones.